Vamos a otro tema, porque en medio de la audiencia de cautelas de garantía del ex subsecretario Manuel Monsalve, el Ministerio Público dio a conocer nuevos antecedentes en torno a este caso. Por ejemplo, entre otras cosas, se reveló que la exautoridad habría ordenado a la Policía de Investigaciones acercarse a la denunciante antes de que ella realizara la denuncia. Queremos profundizar en este tema y ya vamos a tomar contacto de inmediato con Luis Toledo, ex fiscal y también director del Centro de Estudios de Inseguridad y Crímenes Organizados de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo le va Luis? Qué gusto de tenerlo por acá. Igualmente, Dador. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay harto que conversar. También le voy a preguntar por algunos anuncios que ha hecho el gobierno, pero en torno al caso de Manuel Monsalve, ¿existe algún amparo de la ley de inteligencia o de la legislación chilena que justifique esta actuar de que el ex subsecretario mandate a la PDI sin siquiera ver una denuncia? ¿O es todo extraño? Es todo fuera de norma. La circunstancia de pedirle, arrogándose facultades que no tiene, a un cuerpo policial dentro del ámbito de la inteligencia, de la inteligencia policial, pedirle efectuar diligencias propias de un fiscal, le reitero, él no puede hacerlo. Y si la ley lo regula es a través de una orden de un ministro de corte de apelaciones para estos efectos, porque en definitiva estamos hablando de revisar cámaras que afectan los derechos fundamentales de otros pasajeros de ese mismo hotel, de otros clientes de ese mismo restaurante o de otros lugares que al parecer habría ordenado realizar. Menos en el contexto de una eventual denuncia por violación acercarse a la presunta víctima y pedirle, y eso sería, según lo que dijo el fiscal Armendariz ayer, una de las diligencias solicitadas precisamente por el señor Morsalve. Todo esto habla de un escándalo a nivel institucional, de la nula separación de poderes en torno a que una persona con la autoridad que tenía en esa época y que tiene un subsecretario interior y que además subroga al ministro del interior o a la ministra del interior en este caso, le pide diligencias propias de un órgano que él no lo constituye, y yo creo que es resabio incluso de otras épocas oscuras de nuestra democracia, digamos, de nuestro país. Desde su punto de vista, Luis, con su experiencia como exfiscal, ¿hay ya alteración de las pruebas? El subsecretario Cordero dice que no, que no se han alterado las pruebas, pero ayer el juez Salles, que estuvo a cargo de la audiencia, dijo que había indicios de que se habían alterado las pruebas. ¿Cuál es su visión sobre esta controversia? O sea, es natural que si las diligencias se realizaron, ordenadas, ilegalmente se realizaron, es posible presumir que tenían un objeto, que puede ser alterar o intervenir una eventual prueba para la causa donde él iba a ser denunciado o donde había un contexto delictivo donde él era protagonista especialmente como eventual denunciado. Habrá que determinar efectivamente cuál fue la intervención que hizo la policía y efectivamente si se borraron imágenes, si se alteró la prueba, todo eso forma parte de la investigación de lo que habló ayer el fiscal Armendar y naturalmente las situaciones delictivas van variando. Dentro del contexto de la ley de inteligencia podría ser tipos penales vinculados con esa ley de obstrucción a la investigación de un 269T en la parte final, efectivamente donde, si es que efectivamente se alteró la evidencia, por lo tanto hay mucho que investigar todavía y poder determinar en esa esfera. ¿Te fijas? Otra esfera es la esfera de la violación. Estamos hablando que todas estas conductas del señor Monsalve, ordenadas en ese contexto fuera de normas, fuera de legalidad, al parecer por lo menos rodean de bastante credibilidad el testimonio de la víctima, porque por alguna razón el señor Monsalve se arriesga a decretar efectivamente estas diligencias ilegales porque tiene mucho temor al parecer de una circunstancia que se le viene encima, que es una denuncia por violación. Ya, pero no puede arguir que él, siendo una de las, en ese día, la más alta autoridad del país, estaba como ministro del Interior, podría eventualmente haber sido él víctima de un delito y por eso era necesario que la PDI concurra, revise las cámaras, intente tomar contacto con la víctima, o esto no se justifica bajo ningún punto de vista, no está regulado, no lo ampara la constitución política del país ni ninguna de las leyes complementarias? Yo le diría que en principio, derechamente, no lo ampara, pero menos posible, menos viable es esa explicación cuando esas diligencias se realizan tres semanas después, dos semanas y media después de ocurridos los supuestos hechos de los que él habría sido víctima. Los hechos habrían ocurrido, uno, el primero de septiembre, según lo que dijo el fiscal Almendari, que estamos hablando de un delito de abuso sexual por sorpresa, en segundo lugar, el segundo hecho de una presunta violación entre el día 22 y 23 de septiembre de este mismo año, y las diligencias se habrían realizadas el 11 de octubre, por lo tanto estamos hablando de mucho tiempo después, qué pasó entre medio, de que él se dio cuenta que era una supuesta víctima de un delito de trascendencia nacional, pareciera ser que no cuadra la explicación. Ya, bueno, hay varios sumarios en curso, investigación, si es que todo hubiera funcionado como debería ser, como lo dice el papel o el estatuto administrativo, ¿qué debieron haber hecho el personal de la PDI ante la solicitud de Manuel Monsalve con el poder que tenía como ex subsecretario? Representarla por escrito, definitivamente. Son todos funcionarios públicos, estoy hablando del primer ministro, del ministro del interior, del subsecretario del interior, del jefe de la seguridad pública, y por el otro lado la función policial también es una función pública, y en consecuencia se le estaba ordenando realizar gestiones fuera del marco de la legalidad. En ese caso, quienes realizaron las instrucciones o quienes evacuaron las diligencias debieron haber representado esta instrucción y esa representación debió haber constado por escrito, porque en definitiva es la única manera de precaverse, si no, es probable que todos estén, todos aquellos que fueron, realizaron la diligencia y aquel que la ordenó, estén en un problema de orden administrativo y sin duda de orden penal. Lo mismo para el director nacional de la Policía de Investigaciones, porque muchos han alertado, han dicho que él no debió haber alertado a la ministra del interior, Carolina Toa, sobre una acción que estaba en curso, más todavía en un delito de connotación sexual, que son absolutamente reservados. ¿Obró mal? ¿Hay delito? ¿Hay una falta al menos del director de la PDI? Yo creo que respecto al director de la PDI hay que verlo con un poco más de cuidado, no solo respecto a la institucionalidad, sino por varias razones. Primero, él ha explicado que se acerca o que informa a la ministra del interior, porque al parecer la explicación que da es que el ministro, el subsecretario, está dando instrucciones en una causa donde no le competen. En el fondo, es su propia autoridad, este subsecretario, el que es autoridad y jefe, por así decirlo, de la policía, y entonces el director de la PDI le avisa a la jefa de esta persona que está obrando fuera de norma. Si ese es el espíritu, pareciera ser que entonces no hay una intención de revelar secretos, sino que de advertir de una situación ilegal. Y en ese caso, yo diría que el director de la PDI está obrando como debe ser. Pero tenemos que tener claro que toda instrucción dentro del marco de una causa penal la dictan los fiscales, no los ministros del interior, no los ministros de Estado. En consecuencia, si esa es la explicación que tiene el director, podría ser, y podría en este caso en particular, uno presumir que obró de buena fe con el afán de evitar que se continúen con las diligencias en una causa fuera de marco y fuera de legalidad completa. Luis, y usted pensando en todo lo que ha pasado, en todos los antecentes que hemos conocido, las dudas que hay sobre el actuar de la PDI, del director que se plantean dudas, también de los funcionarios que estaban bajo el alero de Manuel Monsalve, comparte la reflexión que ayer hacía el juez Ponciano Salles en torno a que a futuro se debería repensar la estructura jerárquica de la PDI que ya no dependa del Ministerio del Interior de manera directa, sino, decía él, podría depender de otro organismo, ¿por qué no del Ministerio Público o de otra institucionalidad? Hay que sacar a la PDI del Poder Civil, ¿hay que ponerlo más cerca de los persecutores? Mira, esa es una discusión o conversación que tiene larga data, Davor. Efectivamente, la eventual existencia de una policía judicial en Colombia existe así. En otros países del mundo también funciona. Yo diría que es una buena, quizás un buen ejercicio reflexionarlo y tomar decisiones al respecto. No sé si de toda la PDI o de parte de ella que habilite a que el Ministerio Público tenga una policía, por ejemplo, de finanzas, una policía judicial vinculada a las investigaciones penales. ¿Y por qué? Porque hay mucha filtración de información hacia órganos políticos. Esto de advertirle al poder político que es su jefe administrativo, no el jefe para las causas penales. De ciertas situaciones o dirigencias de causas que son de interés para el poder político, para el gobierno de turno, ha ocurrido en otras oportunidades. Ha ocurrido en causas de la Araucanía, ha ocurrido... O sea, seamos transparentes en esto. Esto ha pasado en otras oportunidades. El tema es que hay una delgada línea entre la comisión de un delito de revelación de secretos y aquello que se está informando para fines de advertir al gobierno de turno porque son causas de alta trascendencia pública. En fin, yo creo que sí da para conversarlo y efectivamente para estudiar una eventual modificación y pensar efectivamente de la eventual existencia de una policía judicial. No sé si el Ministerio Público estará de acuerdo en eso, pero esta discusión tiene larguísima data. Y a partir de este caso, Luis, y con todo lo que hemos conocido con autoridades cuestionadas, y nada menos que las autoridades de la seguridad del país, ¿cómo afecta esto la estrategia de seguridad que tiene el gobierno? Y sobre todo, Luis, ¿qué mensaje o cómo se pondera esto desde el crimen organizado en torno a mirar a un Estado que se veía robusto pero que hoy día muestra una tremenda fractura con autoridades que hoy día pasan a ser delincuentes de acuerdo a las denuncias? Davor, lo que pasó en relación con estas instrucciones de una autoridad política que está realizando efectivamente diligencias investigativas, porque eso es pre-denuncia, por así decirlo, es de la máxima gravedad. De la misma gravedad, o quizás de una gravedad distinta, pero con la misma entidad que tan grave como la violación. Estoy hablando de una autoridad que para tratar de salvarse empieza a realizar diligencias y ordenando a la policía. Eso habla de una crisis institucional profunda, donde el marco legal todavía no recoge la gravedad que tiene. Esto es propio de la quinta esencia, como lo planteaba en otra entrevista, de la corrupción, en anteponer los intereses personales por sobre los intereses públicos o institucionales. ¿Se fija? Para su propio beneficio. Yo lo que creo es que aquí hay una... Este es el reflejo de una crisis institucional profunda que debe llevarnos a discusiones que nos permitan salir de esto de una vez por todas, porque efectivamente la ley de inteligencia no da el ancho para estos efectos. Segundo, aquí debió haber una representación por parte de la policía que no existió. Y en tercer lugar, yo creo que habla también de una inseguridad que le genera a las víctimas de estos delitos frente a un marco de delincuencia organizada transnacional que hoy día existe presente en Chile. Esto es... Solo beneficia a aquellos delincuentes que se organizan criminalmente para cometer delitos al narcotráfico, al tráfico de armas, a la trata de personas y una serie de otras circunstancias delictivas novedosas en Chile que ya tienen bastantes años. O sea, el crimen organizado puede ver estas grietas del Estado como una oportunidad para seguir actuando, viendo que no hay una correlación por lo menos entre las autoridades, sino que hay una preocupación hoy día que distrae del foco principal que es el combate a la delincuencia. Hace mucho tiempo, hace un tiempo atrás, no tanto. Yo, en otra entrevista, Davor se me preguntó qué pasaba con el crimen organizado y mencioné como se tomó esa cuña de que el crimen organizado se organiza mejor que las autoridades institucionales y pareciera ser que es así. Yo creo que todavía sigue estando esta brecha enorme de la falta de coordinación profunda, eficiente y eficaz entre las autoridades institucionales y el sector privado también. En consecuencia, yo creo que aquí hay unas brechas profundas en este marco institucional que hay que fortalecer y superar. Luis, más allá de este caso en particular, ayer se sonó en el Palacio de la Moneda del Gabinete Pro Seguridad se hicieron algunos anuncios entre ellos la decisión de crear un consejo consultivo donde se va a llamar a expertos en materia de seguridad de diferentes sensibilidades políticas e ideologías de acuerdo a lo que dijo las autoridades en el día de ayer. ¿Le parece a usted que es una buena herramienta que hay que salir a consultar a preguntar qué más se puede hacer o ya está todo dicho, ya está todo diseñado en el fondo? Yo creo que los consejos consultivos son relevantes pero en la medida que se tomen las decisiones adecuadas. Estamos conversando respecto a la eventual existencia de una policía judicial hace largos años. Estamos conversando respecto a la eventual existencia por ejemplo de una policía intrapenitenciaria hace ya largos años. Tenemos grandes desafíos en las cárceles, en las fronteras, tenemos unas... Y lamentablemente seguimos con estos desafíos y problemas con problemas también que se han sumado de orden institucional político. Estamos hablando de un país respecto del cual todos queremos fortalecer, robustecer su institucionalidad y no permitir que el crimen organizado siga creciendo. En consecuencia me da la impresión de que estos consejos consultivos que se anuncian son interesantes en la medida primero que se realicen y en el segundo lugar que se adopten decisiones rápidas de corto, mediano y largo plazo para que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones. Y lo peor que ha pasado con esto es la falta de confianza no solo en el sistema judicial sino que en todas las autoridades institucionales y quienes solo ganan terreno con esto es el crimen organizado porque la población el más seguro el que sí cumple las promesas el que sí está presente es el narco con la ayuda social con todo lo que le está brindando hoy día y estamos en el marco de elecciones y ojo con la vinculación entre la economía ilegal el narco el tráfico de lo que usted quiera con la política que es otro gran tema que tenemos que estar muy atentos. Luis Toledo exfiscal y también director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián muchas gracias por esta entrevista por ayudarnos a comprender lo que está pasando y ver también las grietas las fracturas que se observan en el sistema que estén muy bien Gracias a ti que estés muy bien adiós Gracias buen día